Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida por visitar mi canal, por acompañarme en este video. Y bueno amigos, hoy vamos a hacer unas ricas paletas de plátano con Nutella. Es una receta pues ahora sí que muy sabrosa. Espero les guste y sea de su agrado. Y mis gracias por todo su apoyo, por acompañarme en este video. Y bueno pues empecemos. Estos son los ingredientes que voy a usar para hacer estas paletas de plátano. Aquí tengo dos plátanos y otro plátano extra que la corté a rodajas. Estos los voy a, digamos, así miren como una decoración para las paletas. Voy a usar una taza de leche entera, un tercio de heavy cream, un cuarto de Nutella, un tercio de leche condensada, una cucharada sopera de chía, unas rajitas de canela. Eso es opcional si le quieren poner estos dos, digamos, dos ingredientes. Y para las paletas pues voy a usar estos vasitos. Por si ustedes no tienen estos moldes, miren, estos moldes yo los compré en la tienda Amazon. Olvidaba decirles los palillos, miren. Bueno amigos, empecemos. Voy a agregar ya los plátanos aquí en la licuadora. Miren. Enseguida los demás ingredientes. Ustedes pueden usar la leche, por así, de su preferencia. Pueden usar la leche, ay, ¿cómo se llama? La leche de almendra. Ustedes se preguntarán por qué no le pongo azúcar, porque pues la Nutella es dulce y la leche condensada igual. Entonces pues todo ya está dulce, el plátano. Y bueno, voy a poner las semillas de chía. Lo que equivale la Nutella pueden usar, si no tienen estas medidas, digamos, de repostería, pueden usar tres cucharadas soperas de Nutella. Ya tenemos todo listo, ahora sí, lo llevamos a licuar. Ahora sí, vamos a poner en los vasitos ya. Qué ricas van a salir nuestras paletas. Se les va a antojar. Vamos a utilizar unos pedacitos de aluminio para tapar las paletas. No se dieron 12 paletitas, entonces pues los aluminio, ya lo corté, miren a este tamaño. Y las tapamos. Ya casi termino de taparlos con el aluminio y después los vamos a meter en el refrigerador, en el freezer, perdón, en el congelador. Los llevamos aquí en el congelador. Y los vamos a dejar a que, pues ahora sí que se congelen unas tres horas. Vamos a checar si, pues hasta cuando ya estén un poco duritas, entonces les vamos a poner los palillos. Ya tenemos todas las paletitas ahí y regresamos en tres horas. Voy a sacar las paletas para ponerle ya el palillo. Agarramos y ponemos en el centro de la paleta, miren. Igual con este otro voy a hacer esto para que facilite más a poner el palillo y quede en el centro de la paleta y no se esté moviendo. También por el aluminio le ayuda bastante. A todas ya les puse palillos y regresamos otra vez hasta que estén listas ya para mostrarles cómo han quedado. Saqué las paletas, ahora les voy a poner en agua tibia para sacarlas. Miren, ya las tenemos aquí. Aquí tenemos ya las paletas para disfrutarlas, miren. Que aquí mis hijos ya están ansiosos por comerse las paletas. Aquí termino con este video, amigos. Agradezco su tiempo por haberme acompañado. Y miren, tenemos aquí las paletas ricas. Y ahora sí a disfrutarlas. Bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.